El equipo llega en muy buena dinámica y muy positiva porque también vamos recuperando jugadoras. El Magic Dias es un equipo que viene de muy buenos resultados, además es un equipo que se juega al descenso por lo que vendrán muy motivadas, tienen muy buenas jugadoras. Allí ya nos costó separarnos en el marcador, además tienen una jugadora en buena racha, Yaisa que hizo muy buen partido en la última jornada y yo creo que vienen en muy buena dinámica. Las claves creo que son seguir recuperando un poco nuestra identidad por el hecho de recuperar nuestras jugadoras. También creo que es muy importante la gente que viene a vernos apoyarnos, es un partido al final nos quedan cuatro partidos, son cuatro finales para nosotras y luchar hasta el último minuto, no dar nada por hecho y respetar al rival. La importancia que tienen los guindos para mí es vital, ya lo sufrí como visitante y como local me parece que cuando se llena es una pasada, es un apoyo increíble y uno más para jugar.